Hay besos que no se olvidan, hay sueños que no terminan Y que venga lo que venga, que el pasado nadie lo puede cambiar Que yo jamás me había sentido igual Porque tú eres mi sueño hecho realidad Un gramo de ilusión, un poco de calor Dos mil caricias que te acerquen a mí Dos contras de pasión que busquen tu reacción Muchos más besos de los que ya te di A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va con su caguama Y cuando se deciden traumas, perfumes buenos aires volarán No te imaginas la que se va mal, bajo su falda